Ahí nomás Nadie sabe mi triste pena Nadie sabe de mi dolor Noches y días paso vagando Vivo buscando a quien querer Porque yo la tuve entre mis brazos Y se me fue, no se por el que Él no sabe de mi dolor De mi tristeza solo sabe Dios Porque llora mi corazón Porque solitario vivo yo Nadie sabe, nadie sabe Esa mujer me abandonó Nadie sabe, nadie sabe Por esa mujer Así digo yo Y el amor es como la subasta Pero a mí me llaman el solitario Porque ando solo sin un amor Nadie sabe mi triste pena Nadie sabe de mi dolor Noches y días paso vagando Vivo buscando a quien querer Porque la tuve entre mis brazos Y se me fue, no se por el que Nadie sabe de mi dolor Que mi tristeza solo sabe Dios Porque llora mi corazón Porque solitario vivo yo Nadie sabe, nadie sabe Por esa mujer, por esa mujer Así vivo yo Nadie sabe, nadie sabe Por esa mujer Por esa mujer Me abandonó Cumbia no más Cumbia no más Y se fue